Indispensable que los inversionistas foráneos consideren a Chetumal como una ciudad segura para que las empresas de otros estados y las transnacionales inviertan en esta zona y de esta manera lograr desarrollar económicamente a Chetumal, señaló la diputada local. La gente para que venga a invertir se tiene que sentir segura, y yo creo que esta ciudad todavía es muy segura, no estamos igual que en la zona norte del estado, ese es el punto número uno. Ellos tienen que tener certeza de que si vienen a invertir van a tener la mano de obra adecuada. Estamos buscando los esquemas para atraer ese tipo de economía, gente que venga de fuera, no importa si es fuera del país, pero que venga, que invierte, que genere empleo. La legisladora agregó que es urgente que se solucione también el problema del aeropuerto de la capital del estado para de esta forma atraer mayor turismo incluso de convenciones y aprovechar el centro de negocios y convenciones de esta ciudad capital. Tenemos que seguir luchando por que se haga el aeropuerto, que yo creo que esa vía de transporte nos atrae mucha gente, incluso de convenciones. Nosotros ya tenemos el centro de negocios, nosotros pudiéramos traer convenciones, pero no hay forma de trasladar a la gente hoy por hoy. Por eso nada más hoy tenemos dos rutas. Yo creo que necesitamos crecer en lo que es la infraestructura del aeropuerto y nosotros podemos, ahora sí, poder competir como lugares sedes para hacer convenciones. Finalmente dijo que esto representaría una opción de desarrollo, pues cada día los ciudadanos sufren a causa de las nulas oportunidades de empleo que encuentran y optan por partir a otras entidades de la República. Para Notivision Canal 10, Miguel Ángel Maldonado.